Me da muchísimo gusto el día de hoy dar arranque a esta obra, que es una obra de 6 millones 755 mil pesos para introducción de drenaje sanitario en esta colonia Renacimiento, con un beneficio a poco más de 5 mil personas. Hoy esta es una obra de justicia, esta es una obra para ustedes y por ustedes, porque queremos beneficiar a las colonias que han sido olvidadas durante muchos años. Nuestra principal inversión ha sido en servicios básicos, en drenaje, en alumbrado, posteriormente, igualmente en banquetas, guarniciones, calle, todo lo que necesita la gente para poder vivir bien. He recibido críticas por no invertir en el centro, he recibido críticas por muchas cosas, pero cuando yo veo el beneficio que le vamos a dar aquí a 5 mil personas que no tienen drenaje, las críticas me las como con mucho gusto, porque lo primero que vamos a hacer es invertirle a la gente que más lo necesita y esas son las de estas colonias de Veracruz.